Muy bien, ¿cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Enchanted Portals, un título que me han enviado para traer al canal, el cual está bastante guapo. He completado lo que viene siendo el primer mundo, que contiene tres niveles en su interior, y ahora pasaría al segundo mundo. El juego utiliza la fórmula gráfica de Cuphead, por lo tanto, si te gusta Cuphead, este título puede que te guste bastante. Y también tiene para dos jugadores, por lo tanto, puedes jugar solos, en solitario o con otra persona. Y también puedes jugar en Steam con el Play Steam Together, que es esto de que puedes jugar con otra persona, que directamente, aunque no tenga el juego, puedes jugarlo. Así que nada, dicho esto, vamos a darle a jugar, y ahora os enseño cómo funciona el título. Bueno, vamos a darle aquí. Yo lo tengo puesto en fácil, ¿vale? Porque es que a mí estos juegos me gustan, pero es que soy malísimo. Malísimo hasta decir basta. Entonces yo le pongo modo fácil. Tengo lo que es el mundo 1. Si le doy al mundo 1, creo que nos salen a elegir varios niveles. No lo sé, porque no... Vale, no, empieza desde el principio. Ok, ok. Bueno, la cuestión es que el juego empieza así. Para que lo veáis, pues lo dejo y así ya sabemos todos cómo comienza. Los chicos están limpiando una casa y de repente cae un libro de magia, utilizan sus varitas y leen un texto y crean un portal mágico. Este portal mágico automáticamente arrastra a todos los presentes e incluso al mismo libro. Y así es como comienza el juego. Aparece un portal y caes. Y como podéis ver, el libro, que está ahí a la derecha, lo habéis visto, escapa. Nosotros tenemos que encontrar el libro para poder arreglar todo. Pero en este caso, voy a salir de aquí. Voy a ir al nivel 2, porque lo que me interesa ahora mismo es seguir continuando lo que es el juego. De hecho, en el primer mundo, el boss final es una bruja, ¿vale? Para que lo sepáis. Una bruja que te convierte como en un muñeco de madera, tipo Pinocho. Y tienes que eliminarla para deshacer el... lo que es este... el hechizo que te hace, ¿vale? Y luego, justo al final, te abduce un platillo volante a ti, a la chica y al libro. Así que le damos aquí y vamos a comenzar a ver cómo funciona. A ver qué es lo que nos encontramos. A ver... Tenemos tres poderes diferentes, ¿vale? Tenemos el verde, tenemos el rojo y tenemos el azul. Y luego tenemos esto, que sería para romper... no sé si esto funcionará aquí. Sí, mira, para romper esto también. Y... nada. Vamos a ver cómo podemos hacer para subir aquí. A ver, este alien me está estorbando. Uff, ya os digo, soy muy malo, tío, en estos juegos, ¿eh? Recibo por todos lados. Bueno, ahí nada, estuve muy mal. Uff. Tenemos también esto, que os lo voy a enseñar ahora. Esto, ¿vale? Que no lo usé antes porque no me di cuenta. Os digo que soy muy malo... En estos juegos. Que me gustan mucho, sí. Y ya veis que estoy recibiendo palos por todos lados. Pero bueno, gracias a que está en modo fácil, tenemos corazones por todos lados. Uff. Uff, tío. Estoy recibiendo, pero vamos, de la manera, ¿eh? Mira, me voy a poner el color verde. Y vamos a eliminar a este. Seguramente os preguntaréis por qué hay tres colores para disparar. Bueno, la cuestión es que, al menos en el primer... Ah, estoy recibiendo por todos lados, tío. En el primer mundo, tenemos varios enemigos que cada uno tiene como una especie de protección de un color. Y para poder eliminarlo, pues hay que eliminarlo con ese color. Entonces hay enemigos que tienen lo que viene siendo el color verde. Los hay que tienen el color azul. Y los hay que tienen el color rojo. Entonces hay que eliminarlos de esa forma. Y estoy recibiendo más, tío. Que, 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 que... Yo no entiendo cómo hay gente que estos juegos se los pasa sin recibir daño. O sea, es una locura. Y eso que lo estoy jugando en modo fácil. Imaginaros jugar esto en modo... En modo difícil, tío. ¡Hostia! Y sigo recibiendo. A ver, voy a, voy a coger el, el verde, tío. Que al menos el verde... Yo es que creo que estos juegos, más que jugarlo con mando, es mejor jugarlo como con un mando arcade. De estos típicos de consolas arcade de, de, de bar, ¿vale? De estos que tienen el, el botoncito y el joystick. Yo creo que así se juega muchísimo mejor. O al menos te da más sensación de que estás jugando algo así retro. Que de eso trata el juego. Por cierto, no sé por qué me salen tantos... Policías. Y tantos viruses. Voy a saltar aquí. Buah, es que hay muchísimo, muchísimo movimiento, tío. No sé cómo, cómo... No sé cómo avanzar sin, sin que me den. Es una locura. Vale, ahí está. Es que es una locura. Mucho virus. Mucho policía por aquí. Que no entiendo por qué hay tanto policía. Buah, estoy ya en la mierda, ¿eh? Sí. Es bastante difícil, tío. Ahí estamos. Es que te atacan por todos lados. Y si vuelves hacia atrás a por un corazón, por ejemplo, como es mi caso, pues te atacan otra vez y al final es que no sirve de nada coger el corazón. Quédate quieto. Quédate quieto. Y eso que es tan fácil. Imaginaos esto en difícil, tío. O sea, ¿cómo será esto en difícil? Será imposible. Que yo creo que fácil Lo único que hay fácil es que te dejan corazones Porque el juego creo que debe ser igual Por lo que me parece Oof Esto es difícil Y no sé por qué me siguen Estos policías todo el rato Si yo no he hecho nada malo Ay, mierda Bueno, vamos a aparecer aquí Al menos te dan la posibilidad De aparecer un poquito más adelante Muérase, señor guardia Muérase Vale, que es el ordenador El que me está sacando los virus Y los guardias están protegiendo al ordenador Vamos Que lo consigo Uf Nos hemos digitalizado otra vez Hostia, que es esto, tío Una vaca Es la que What Ay, ay Really? Es una vaca, tío La que controla todo el timolado Hostia, tío Los junkes No me doy cuenta Y me caen encima El problema de los bosses Es que no tienen solo una forma Sino que tienen varias formas Vaya Vale, que salen de todos lados De arriba Ok Pensaba que solo salían de un sitio específico Pero no, no Hay que estar fijado en eso Porque Además te lanza también bolos A ver, me voy a poner el verde Vamos Vamos El problema es que no sabes cuánta vida le queda Sabes que le estás dando Porque parpadea en blanco Pero no sabes cuánta vida le queda Y el problema de estos Los alienígenas Los platillos Pero está bastante gracioso Que el boss del platillo Sea una vaca Hostia ¿Qué coño? Qué bueno Ah, vale Que está bajando el suelo Claro, claro O sea que los que son de color Vale, vale, vale Los que son de color Se caen Vale Pensaba que el verde se quedaba fijo Y que los demás caían Y me capturó Y no se encoge Hostia Qué bueno Hostia, pero claro Los disparos explotan Y van hacia ti Claro, claro, claro Es que hay que fijarse en muchísimas cosas Y no puedo fijarme en todo No me puedo fijar en si le estoy dando Si no le estoy dando En las bolas que se expanden En los disparos En todo Uuuuh Hostia Uff Otra vez Desde el principio En modo fácil Deberían ponerte El modo fácil Esto es Chumbo A por dios Uy Ya allí me caigo Tiene cara de mala Tiene cara de mala La vaca Vamos Yo es que soy muy malo No soy capaz A moverme por aquí Como la gente Que hace unas virguerías En estos juegos Que es brutal Yo es que soy malísimo Me gusta Pero soy malo Tío Vamos Vaquita Sácame tu música Disco Vamos Ahí viene Vale Ahora simplemente Hay que aguantar Evitar caer A ver Esto de aquí es fácil Si no caes No mueres Y no pierdes vida Vale Ya está Se pira Ahora nos empequeñece No era Nos tira para abajo Y ahora escapar Vamos A ver si esta vez Lo puedo conseguir Lo que pasa es que Tengo la vida Un poquito Yo creo que Si nos quedamos Aquí arriba Puede ser Que igual lo consigamos Porque eliminó A los aliens Esquivo las bolas Y claro El láser También Telita Es todo difícil Es todo difícil Vale O sea Que la madre Es una vaca Y el padre Es un alien Y salió Esta cosa Una vaca Alienígena ¿Cómo es posible Que vengan Disparo Ah claro Porque explotó Fuera Uff Nada tío Me muero Un golpe más Y muero Hostia Para con el pecho Chaval Pero que me estás contando Uff Ahora cae en la tierra Ahora cae en la tierra Toma Mundo 3 Mundo 3 Vale Ya hemos completado Los primeros dos mundos Y ahora el 3 Que nos iremos Pues parece ser Que a Unas Pirámides mayas Así que Hay cocodrilos Y cosillas Tendremos que escapar De ellos Quizá podremos Saltar encima Mira que guapo Y además mira Sale por allí La El brazo robótico De la vaca Que bueno O sea que al final La vencimos ¿Esto que es? Como Como se Como se pasan Estos monitos Tío Uff Me está Poderos No tío Me ha comido Morí Es Difícil Me gusta Sí Mucho Sí Es difícil Sí Me frustra También El juego está guapo Me gusta un montón Pero es muy difícil Y Creo que Para poder entender Un poco La jugabilidad Habría que jugar Muchísimo más Así que Me lo quiero pasar Porque me gusta Y me lo voy a pasar Pero Voy a sufrir bastante Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Señores Espero que os haya gustado Este pequeño gameplay Del título Enseñándoos un poco Pues como es Y lo que nos ofrece Y tal Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Como siempre Dar like Comentar Suscribiros Compartir Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta la próxima Odios